Lo prometido es deuda. Mirá, en realidad les quiero mostrar dos especies para que la gente focalice bien, porque en realidad hay mucha cantidad de palmeras, pero estas no están tan difundidas, y es esta que se llama Fénix robeline, que es una palmera más compacta, que no tiene un crecimiento tan grande, Cristian, que se la puede colocar perfectamente cerca de una piscina, ya que estamos hablando de verano, de piscina, de sol, de ambientar un jardín, son ideales, son muy resistentes, crecen muy bien, pero no tienen un sistema radicular que pueda dañar o que pueda amolestar a los caños, o que realmente pueda decir el día de mañana tirar mucho residuo sobre la piscina, porque ese es el tema, que por ahí si bien las palmeras no largan gajos ni sistemas radiculares tan agresivos, terminan largando un poquito de flores o de coquitos o de semillas, ¿no? ¿Me escuchás? Sí, claramente. Y estábamos pensando precisamente en algunas contraindicaciones o contratiempos que dan las palmeras, que no sé si son realidad o son mitos. Por ejemplo, ¿es cierto que tienen una determinada vida útil las palmeras? No, como todo, por supuesto, como un árbol, pero de todas maneras el tema de la palmera, sobre todo en la palmera pindó, es la altura que logra, y si por ahí vos la plantás en algún lugar, el día de mañana queda muy grande o se desarrolla mucho, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, en algún momento tenés que interrumpir el crecimiento de la planta y sacarla, no es como un árbol que te puede permitir podar y que rebrote, si hay un momento donde vos tenés que tomar la determinación de extraer el ejemplar, si en algún momento ves que se ha hecho muy, pero muy grande. De todas maneras, no son plantas que se caigan, no son plantas que se tumben en las tormentas, son muy estables, tienen muy buen sistema radicular, muy buen anclaje, pero llega un momento que por ahí ya toman una dimensión que para una casa o un lugar urbano se hacen demasiado grandes, pero no es que la planta se seque a los 50 años o se deteriora, además son muy longevas. ¿Y es cierto que tienen las raíces casi del mismo tamaño que su altura o es también mito? Sí, bueno, no, en realidad hay un poco un mito porque entonces no hay un suelo negro y fértil de 40 metros de profundidad, eso no es así, eso es todo un mito. Acá a pocos metros de profundidad ya tenemos nuestra brosa, el suelo gredo, o sea, la planta puede profundizar roíces, trabajar hasta donde están las napas de agua, pero no, no es que va a tener un sistema radicular del tamaño de la planta. Es más, con buenos panes de tierra se las puede tramplantar, se las puede relocalizar, así que también se puede pensar en eso si tenés una palmera que es muy grande, si tenés manera de sacarla del interior de la casa o generar un tramplante, son plantas que tienen muy buena sobrevida al ser relocalizadas. Claro. Gustavo, es un lugar, la provincia de Entre Ríos, donde las palmeras son un clásico de las postales, de los paisajes, ¿no? ¿Hay condiciones especiales aquí? No, por supuesto. Nuestro suelo da, además tenemos nuestras palmeras nativas, como la Butia Yatay del Palmar de Colón, que no es tan difundida para los jardines, se la utiliza más en lo público o en campos grandes, porque su color grisáceo no la hace muy atractiva y no se referencia mucho con lo tropical. En eso gana la palmera pindó, que es la que está a espaldas mía, está grande por detrás de Don Papá Noel, que esa en realidad es la que crece en toda la costa del Uruguay, en el yuquerigrán, en el yuquerichico, es una planta nativa, crece muy bien, se desarrolla, y te da ese aspecto mucho más tropical que la Butia Yatay del Palmar de Colón, que también es de la costa del Uruguay, también tenemos acá, porque ingresa hacia el centro de la provincia, todos esos palmares nativos, pero no tiene un anclaje tan cultural para los jardines la Butia Yatay. ¿Algún cuidado, alguna recomendación para los que elijan palmeras para sus jardines? Sobre todo el tema agua, buen riego, la mayoría son tropicales, la mayoría quieren suelos ricos, profundos, tenerle un poquito de paciencia porque inicialmente la planta le cuesta agarrar, nada más que porque es un periodo de la planta de crecimiento, un primer estadio, pero después una vez que prende la planta se maneja tranquilamente. Esta es la Feni Robeline, como te decía, y esta se llama la Taña Borbónica, que es otra palmera de follaje más grande, más verde, más abundante, que también sirve mucho como para sectores, pero más alejado de la piscina, si bien son muy tropicales, pero ya tienen tallos, troncos, mucho más poderosos que habría que alejarla de la piscina. ¿Ese es el tamaño ideal para plantar inicialmente una palmera, la que tenés vos, o más grandes también? Sí, también vienen más grandes, sí, 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 nosotros por una cuestión operativa, esto es un tamaño intermedio donde la gente puede llevar, plantarla, llevarla en su coche, hacer el pozo, o sea, por ahí es una, tratamos de demostrar algo que la gente lo pueda llevar a cabo, pero por ejemplo tenemos de este tamaño plantas grandes, de 3, 4 metros de altura, donde bueno, ya necesitas más operario, hacer un pozo importante, pero este es un tamaño ideal como para decir, hago algo de jardinería el fin de semana sin depender de tener un operario. Y crece rápido, ¿no? Sí, son de lindo crecimiento, inicialmente le cuesta un poquito para el arranque, pero ya a partir de los 4 o 5 meses la planta ya empieza a dar follaje, y los follajes son muy estables, Cristian, eso es lo importante. Vos mantenés el follaje de la planta durante mucho tiempo, entonces también en eso son muy limpias, no es una planta que haga un recambio de hojas tan seguido, que tenga que estar podando y sacando residuo a la calle. A lo sumo la palmera pindoque es un poco más grande, pero ya cuando se hace ejemplar, cuando ya se hace adulta, sí.